Música 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 No le contestó No dio mi ofrenda Por ti mi amor se acabó Es una experiencia Lo que esta vez te pasó No sabe de trabajar Y como hacer un testigo Lo que esta vez marido La roma es tuada por ti Que me llevas mentira Luego te hago la vida